Música Con más de 2.000 adultos mayores, la Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Bienestar Social, dio clausura a los talleres ocio-ocupacionales y o productivos del 2018. Creo que podemos denominar a esta semana, que está concluyendo como la semana del adulto mayor, el señor alcalde, el doctor Pedro Vicente Obando, a comienzos de semana, el día lunes, precisamente en Consejo de Gobierno, ponía a consideración y aprobación la política pública del envejecimiento y la vejez. Pero asimismo, al día siguiente, se asistía a la graduación de 55 adultos mayores que terminaban su primaria. Y fue un evento conmovedor. Y hoy, en un evento también muy especial. Esta es la muestra artesanal que venimos trabajando de todo el año, con todos nuestros grupos de adulto mayor, en los corregimientos, en las comunas, en los barrios, cada uno con sus nombres, con sus profesoras y con su muestra artesanal. Nosotros aquí hemos fomentado mucho esos talleres ocio-ocupacionales, que no es más que ellos practiquen sus artesanías, hagan unas cosas muy hermosas que nos vienen a mostrar hoy. Yo le agradezco a Centro Vida por tenernos en cuenta al adulto mayor, ya que en muchas partes no nos tienen en cuenta. Entonces, yo estoy muy agradecida por todo lo que nos han enseñado, la música, las danzas. Y también agradezco por el gran desayuno que nos dan todos los días. Mi forma de vida me cambió totalmente. Aprendí a ser más sociable, a ser hasta mejor en mi casa, más cariñosa, más amable, más alegre. Porque todo lo que nos han dado en este año, la alcaldía, ha sido maravilloso. Durante el año, el Centro Vida trabajó con 51 grupos de adultos mayores, 17 en los diferentes corregimientos del municipio, 7 en Cabildos, 1 en el resguardo indígena Refugio del Sol y el total restante en las 12 comunas del casco urbano.